Lucharán a una caída sin límite de tiempo. En esta esquina se encuentra el incontrolable Black Panther. Se enfrenta al paladín de los técnicos, Olympus. Ya escucharon el anuncio oficial. El joven Gil mandó a conocer a estos dos atletas. Es justamente Black Panther y Olympus. ¿Cuál es su favorito? Dos hombres que se han unido en el gimnasio. Que se han apegado a los movimientos y consejos de sus entrenadores. Y que ahora vienen a enseñar lo que tienen. Vean esta proyección por parte de Olympus. Black Panther se acomoda la máscara. Se le desacomodó un poquito. Y la visibilidad le fallaba en grado supremo. Vamos a ver el castigo a la extremidad inferior por parte de Black Panther. Pero vean el movimiento rápido por parte de Olympus. Son los primeros escarceos. Y la voz del doctor Alfonso Morales. Gracias, Eduardo, amables amigos. Aquí está arrancando uno de los novatos de mayor futuro en la República Mexicana. Este Black Panther que está llamado a ser un figurón. Un gladiador que es cuestión de tiempo para ser uno de los consentidos. Ya que este hombre está en la nacencia luchística con atributos. Y con amplias perspectivas de ser figurón gusano de seda. Efectivamente, ya que su tío, este Blue Panther, es su profesor. Vean ustedes su accionario. Además, el físico tan impresionante que tiene este señor Jesús Úñiga. Exactamente, simétrico, bien definido, bien recortado. Con bastante futuro, como lo decía el doctor Alfonso Morales. Evidentemente, por la escuela que trae, por la máscara que porta, por la personalidad que se ve en sus movimientos. Hay luchador para rato, Black Panther. Buscando ser finalista de esta primera fase. En busca del campeonato mundial de peso welter del Consejo Mundial de Lucha Libre. El ultimátum aplicando su estilo perfectamente con la cuerda intermedia de las tijeras a la cabeza. Trata de sorprender a Black Panther. Una vez más lo caza con esas tijeras voladoras. Lo proyecta hacia un costado, pero es mucha la fortaleza. El Black Panther que aguanta callado el castigo. Y entre ir y venir, Leobardo Magadán. Vemos que el ultimátum ha perdido gas. Ha perdido ahí un poco de condición y se va de largo Black Panther. Fuera del cuadrilátero, poniéndole mayor velocidad, mayor entusiasmo. Solo hay una oportunidad. El ultimátum lo sabe. Está en las alturas. Y pretende y logra ahora lanzar esta enorme plancha, Leo. Una plancha que hizo emocionar a propios y extraños. Sobre todo a los que estaban ahí en ringside. Vean el conteo del güero Rangel. Cuando vamos a revivir la repetición en la voz del gusano de seda. Se extiende perfectamente Olympus para caer en su objetivo. Ahí apretó fuerte el abdomen. Para que no se lastimara como se le llegan a lastimar cuando el abdomen es flojo, Leo. Efectivamente, voló, voló, voló por los aires hasta llegar al objetivo. Nuevamente viene desde las alturas con esas patadas en cascada. Black Panther, un hombre cuyo físico es impresionante, pero que en esta ocasión está a cada momento acomodándose la máscara. Tan parece que es más grande que su cabeza, que no está bien ajustada. Ahí a la cabeza. Vamos a ver, se van hasta las alturas. Parece suplex, pero no se puede cantar absolutamente nada. Viene con ese suplex, corner suplex, por parte de Black Panther. Y lo deja en malas condiciones, doctor Alfonso Morales. Así es Leo, vean amables amigos, como lo está llevando a la cruceta. A este gladiador, gusano de cera, ya les hay que abonarle. Que merced a su experiencia también sabe lo de antaño.